Ya se te olvidó Quien lloraba y pensaba en tu amor Ya se te olvidó Quien con ansia esperaba el calor De tu cuerpo Arrepentida tú vas a extrañar Nuestro gran cariño Fue por tu culpa y hoy por coraje Digo no te quiero Falso corazón, ¿no quieres volver? Falso corazón, a mis brazos mi amor Falso corazón, ¿no quieres volver? Pero ya no te quiero Falso corazón, ¿no quieres volver? Falso corazón, a mis brazos mi amor Falso corazón, ¿no quieres volver? Pero ya no te quiero Con sabor jalocho Ya se te olvidó Quien lloraba y pensaba en tu amor Ya se te olvidó Quien con ansia esperaba el calor Quien con ansia esperaba el calor Falso corazón, a mis brazos mi amor Falso corazón, ¿no quieres volver? Pero ya no te quiero Pero ya no te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!